Cuando niña, me mantenía un poquito rezagada, porque como no podía captar las cosas, necesitaba tres, cuatro veces que me repitieran, siempre me dejaban atrás y siempre pues tenía malas notas. Cuando mis hijos están en la escuela Juan Ponce de León, me doy cuenta que yo tenía un problema de aprendizaje. En ese problema de aprendizaje me doy cuenta que yo puedo ayudar a otros niños que no pasen por la situación que yo tuve. Y eso me motiva todos los días a levantarme y ayudarlos a que ellos fluyan de su manera y que nadie se me quede resalado. Porque todo el mundo es inteligente. Todos los niños son inteligentes, pero hay que demostrarles que ellos puedan hacerlo. Juan Domingo de Acción es una organización que ofrece actividades al barrio Juan Domingo y apoya a la nueva escuela Juan Ponce de León. Yo soy esa persona que no puedo estar quieta en un solo sitio. Tengo que estar moviéndome, por eso es que me encanta cantar baile. No puedo estar tranquila, yo le dije a mi mamá por mi bien que me pusiera a morar extendida. Yo participo en baile, en tutoría, en educación física, en huertos, en arte. A ver, algunos adultos piensan que los niños no tienen depresión y pues yo salí de la depresión con el baile. Ponte en forma ha unido familias. Es increíble ver a tu vecino y estar sonriendo, gritando, pasándola bien. Es maravilloso. Cada vez que salgo de la escuela siempre voy a la biblioteca Pumas Blanco. Ahí siempre nos brindan la ayuda, siempre que tengamos una duda o algo así. Es un programa que te ayuda a la motivación muscular, lo que tú quieras hacer en el futuro. Por lo menos a mi me gusta mucho el pelo y pues a mi me mandaron un beauty. Premisi, muy bien. Premisi, muy bien. Me pareció que el nuevo domingo ha sido bien de mucho agrado porque me siento en familia. mucha confianza, mucho amor entre los vecinos. Pues siempre me dicen que el estudio es lo que me va a abrir el camino hacia mi futuro, hacia mi profesión. Es mucho mejor estudiar en una escuela donde su método te ayude un montón a ti en tu independencia y a buscar tu propósito. Hay que darles esa libertad. Hay que dejarlos que sean independientes y que luchen por ese éxito que después les brillan los ojos y con una sonrisa te lo agradecen. Yo quiero ser artista y yo voy a crear arte. Yo voy a diseñar las estructuras para mañana. Yo voy a defender los derechos de los puertorriqueños. Yo voy a crear los juegos del mañana. Yo voy a triunfar por Puerto Rico.